Nueva medida de fuerza por parte del SOEM Capital que está pidiendo un incremento salarial del 15% pero además también reclama el apartamiento de algunos funcionarios del municipio de la capital que han sido denunciados por diferentes hechos. Tiene 5 puntos, el incremento salarial al cual no podemos llegar a un acuerdo porque ellos ofrecen un 14% con un sueldo que ya está desactualizado que es del mes de enero no con lo que se cobra actualmente. Nosotros hicimos una contrapropuesta de un 13% hasta con el sueldo de febrero que fue cuando el intendente Sadi lo dio por decreto. Ellos dicen que no porque eso representaría un 15,31%. Nosotros creemos que no y más si se lo hacen cuota, que si se suma la inflación el aumento no va a ser de un 15, va a ser de un 7,5%. Y aquí estuvo el método sindical Marquetti con el secretario de Gobierno de Monquilló. Fue una reunión buena. Tengo gran respeto con esos dos funcionarios. Y lo planteamos y a dónde nos trabamos es lo mismo que los adicionales. Se le debe 12 millones de pesos a los trabajadores. De una irresponsabilidad de ellos mismos de no pagarle a trabajadores que ellos mismos nombraron. Y también hay intenciones de gremio y de acordar. Y el tema de la categorización, el tema de Yopa, que ha demostrado que no entregaron a Yopa en lo que sería el área de protección ciudadana. Y el tema del apartamento de los funcionarios. Que ahí a donde chocamos hay denuncias contra esos funcionarios. Y nosotros vamos a apoyar la solicitud de los trabajadores de los sectores, ¿no? Porque no es un problema de gremio ni un pedido del gremio. No es un pedido de los trabajadores. ¿De qué funcionarios, Walter, está hablando? En el área de obras públicas es Palacio Sosa y Casa, un ex-delegado del sindicato. Para aclararlo. Que pasó a ser funcionario y pasó a convertirse en Donald Trump. Y después lo tenemos a la directora del centro de emisión de licencia, Mónica Ábalo. ¿Cómo continúa entonces esta medida de fuerza? Hasta que los dos encontremos un punto medio. Y los trabajadores puedan llegar a sus sectores de trabajo sin estar siendo perseguidos, hostigados, maltratados por los funcionarios. Nosotros no lo vamos a permitir.